¿Qué nos podría comentar de este partido? Me imagino que ya ha analizado un poquito el estilo de juego de Cruz Azul, de Tomás Boy. Más que de Cruz Azul, de Tomás Boy, porque lógicamente al haber cambiado de entrenador, pues es muy probable que el equipo se parezca más a lo que él habitualmente tiende a implantar en sus equipos, que no al Cruz Azul que hemos visto anteriormente. Entonces, bueno, es cierto también que solamente ha tenido un partido, que es el de Dorados, con lo que, bueno, vamos a ver qué tanto se puede ver en el equipo de Tomás Boy habitual o sea más parecido a lo que hacía Cruz Azul anteriormente. ¿Cree que vaya a venir a proponer el partido o a tratar de esperar un poquito? No, no. Yo creo que como todos los entrenadores, él tratará de la manera lo posible de plantear un partido a partir del cual él pueda ganarlo. Luego, ¿cómo lo planteará? Pues lógicamente habría que preguntárselo a él, ¿no? Pero estoy seguro que él planteará el partido para ganarlo. Otra cosa es con qué tipo de juego lo haga, ¿no? Paco, ahorita el tema de la motivación está muy en el pie con los jugadores, ¿no? Me imagino que ya obviamente tú lo detectaste. ¿Qué tanto lo vas a poder aprovechar en este juego? Que se mantenga en esa misma línea. Bueno, las emociones son importantes, no solamente en el fútbol, en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Lo primero que tenemos que tener es una razón para despertarnos por las mañanas, ¿no? Y motivarnos a ir a trabajar y dar lo mejor de nosotros. Entonces, los florestanos son diferentes y luego, lógicamente, los refuerzos negativos, positivos, influyen en ellos. Entonces, bueno, pues ahora mismo hay que ser capaz de canalizar toda esta energía positiva que hay, pero siendo fríos. Siendo fríos porque, lógicamente, en todo lo que sale bien hay cosas que se han hecho mal y lo contrario, ¿no? En cosas que se han hecho mal o han sido, vamos a decir, no exitosas, pues ha habido cosas que se han hecho bien. Entonces, yo la manera posible trato de compensar. Es decir, en el momento que todo el mundo nos estaba dando palos por todos lados, yo trataba de convencerles que, a pesar de todo eso, había muchas cosas que se hacían bien y había que tratar de crecer a partir de ahí. Y ahora, pues todo lo contrario. Es decir, a partir de los caramelos que nos están dando, pues hay muchas cosas que no hemos hecho bien y que tenemos que mejorar. Es decir, las que hacemos bien, la gente ya se encarga de decirnoslas. Lo difícil es, cuando estás ahí arriba, ser capaz de decir, oye, pues igual pudimos empezar perdiendo el partido, pues porque cometimos errores, vamos a tener que corregir eso, ¿no? Entonces, eso lo tengo claro siempre y ni hay que estar ni muy arriba cuando ganas, ni estar muy deprimido cuando pierdes, ¿no? Profesor, hay una modificación evidente en tocar más largo al momento de atacar. ¿Esto fue cosa suya o fue un acuerdo con los jugadores? No, no, no. Es decir, anteriormente nadie les decía que no jugasen a la espalda cuando hay espacios. Dicen, cuando hay espacio, hay que jugar a la espalda. Cuando no hay espacio, pues hay que mover y hay que generar los espacios. Lo que pasa es que, bueno, había momentos en los cuales, pues no éramos capaces de jugar a los espacios cuando había, ¿no? Entonces, bueno, pues a base de trabajar e insistir en el último tercio, pues al final ha salido, ¿no? Paco, buen día. No hay motivos para confiarse en tu Cruz Azul que no ha tenido la mejor campaña, ¿no? No hay, en fútbol ni en la vida en general, no hay motivos para confiarse nunca, ¿no? Es decir, hay una frase que dice que siempre hay un segundo que está trabajando para ser primero. Es decir, incluso cuando estés arriba no te puedes confiar. Con lo cual, Cruz Azul, pues tiene suficiente potencial como para ser competitivo y poner las cosas difíciles. Y nosotros tenemos que estar, por lo menos, al nivel de los últimos partidos para poder sacarlo adelante. Y si no lo estamos, pues tenemos problemas. ¿Hay obligación por ser local? ¿Está Boricos Santos por ser local? Es decir, es que mi planteamiento nunca cambia. Es decir, hay obligación siempre de ir a ganar el partido. Otra cosa es que tú tengas, seas capaz de proponer o de poner en práctica todo lo que pretendes. El equipo contrario te deje, ¿no? Pero hay obligación siempre. Es decir, cuando sales a un partido, yo desde pequeñito, cuando salía a jugar en el patio, trataba de ganar. Y al final yo creo que todos tratamos de hacer eso, ¿no? Yo creo que cuando se inicia un partido y tienes la pelota, lo que tienes que tratar es de ir a portería contraria y tratar de marcar. Y eso es lo que vamos a tratar nosotros. ¿Pero, profesor, cambiando del tema, ¿qué te parece el Galaxy en el cuarto y en el final? Bueno, pues un equipo, pues que, como dice la palabra, hay muchos jugadores que han sido de otra galaxia. Que, lógicamente, pues ahora no están en el pico de su carrera, pero que son jugadores de mucha calidad. Y, bueno, en lo que me toca, pues yo tuve la suerte de trabajar durante muchos años con Steve Gerard. Y, bueno, es un jugador que, bueno, pues que pocos jugadores, siendo centrocampistas, han sido capaces en su carrera de cambiar tanto el devenir de un partido, ¿no? Y la verdad es que el Liverpool era, pues, pues se podría sentir afortunado por tener un jugador como él. Y ahora el Galaxy, pues igual, ¿no? Pues el que tenga Steve Gerard, a pesar de no estar en el pico de su carrera, pues es importante. Y no solo él, tienes jugadores como Pirlo, tienes jugadores como el mismo jugador lateral de Iraola de la Leti Bilbao. Entonces son jugadores que han tenido una trayectoria en alto nivel importante y será un equipo difícil. Y considerando que, ¿no crees que te tocó el más difícil de los americanos en esta ronda? Digo, no solamente es Gerard, es Ardes... Bueno, pero al final, cuando estás en una competición de knockout como esta, al final tu objetivo es ganarla. Para ganarla te tienes que enfrentar a los mejores. Entonces, bueno, que lo hagas en la semifinal. Yo si te soy sincero, caer en la semifinal o caer en cuartos me da igual. ¿Ve? Con lo cual el objetivo es ganar el título. Con lo cual, oye, si nos toca el Galaxy ahora y somos capaces de eliminarlo, pues mira, un contrincante menos. ¿Para ti es una final de la entrada de ese torneo? Para mí la final ahora es Cruz Azul. Que es el partido que podemos jugar y Galaxy está lejísimo, ¿no? Está en febrero. Paco, tú, por el tema de Tomás Boyd, lo que comentabas. ¿Tú crees que cada equipo es la fiel imagen o el reflejo de su técnico? ¿Para la personalidad de Tomás Boyd? Hombre, eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Es decir, cuando tú vas a un campo y dices, este es el equipo de Tomás Boyd, este es el equipo de Paco Allestadán o el equipo del que sea, pues eso ya es un mérito, ¿no? Es decir, que tú seas capaz de plasmar en el campo lo que tú pretendes y que tus equipos sean reconocibles. Luego ya otra cosa podemos discutir, si juega una cosa, juega otra, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, ¿no? Pero que los equipos se comparezcan al entrenador ya es un gran mérito el entrenador. La única baja para mañana es Andrés, ¿verdad? Rentería. Bueno, Rentería y Diego González por tarjetas. Cruz Azul, el viernes. Cruz Azul. No hablamos del juego contra Cuba. No, no, Cruz Azul. En el tema de Cruz Azul, en el partido anterior hubo jugadores extranjeros del equipo que jugaron en posiciones que no les correspondían. Por ejemplo, el caso de Belushi, que supone que es un día, es un volante y jugó como contención. ¿Ese estilo te causa problemas, te causa dudas por cómo vendría Cruz Azul? No, no me causa ninguna duda. Sabemos que los jugadores, independientemente de la posición que ocupen muchas veces sus características, le iban a hacer lo que habitualmente harían en el campo, con lo cual, bueno, pues no. Es decir, hay que analizar no solamente la posición del jugador, sino también sus características y lo que puedes esperar de ese jugador en esa posición, ¿no? Entonces, no. Ahora hay que estar preparado para ambas situaciones. Que juegue él o que no juegue. Bueno, ya se ganó, aunque sea otra competición, se ganó el martes. Entonces, bueno, ya es importante. Sabemos el camino. Ya lo importante es no abandonarlo, ¿no? Mencionas que ahora que todos están bailando el mismo son, ya la venimos con la Cruz y ahora contra el equipo de Zapriza. ¿Cómo sigue el equipo en ese tema? ¿En entrenamientos? ¿En modelos de juego? ¿Cómo los ves ahí? Pues, lógicamente, cada vez mejor. Tú sabes que las victorias ayudan mucho, ¿no? Dan confianza. Las derrotas quitan confianza. Hacen creer o descreer más o menos. Con lo cual, pues, lógicamente, después de victorias, pues, el equipo está bien. El equipo está bien. El equipo está, pues, teniendo claro que está haciendo muchas cosas bien. Y como les he enfatizado hoy, pues, tratando de la medida posible también de ser conscientes que todavía tenemos muchas cosas que mejorar, ¿no? Y, de hecho, hoy, bueno, pues, hemos planteado algunas correcciones, pues, que no hicimos del todo bien el martes, ¿no? A pesar de ganar 6-1. Profesor, ¿ya tienes quién va, supongo, por Andrés Retarín, por Diego? ¿Quiénes serían los puedes decir? No, decido no, pero lo tengo, sí. Muy bien. Venga, gracias. Hasta luego.